¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? ¡Roy! ¿Qué onda? Este es un video que nació principalmente de nuestras interacciones en TikTok. Creo que Alex y yo comenzamos con el pie izquierdo. Pudimos haber, tal vez, sido un poquito más adultos, no sé, mandarnos un MD, pero no, güey, tuvimos que agarrar y pelearnos como escuinclas en comentarios. Ok, todo esto llega a, bueno, si tanto sabes tú qué chingados harías en mi lugar. Ok, todo esto nace de que empezó este, bueno, yo estaba platicando que la verdad es que muchos, varios estudios muy básicos marcaban que posiblemente utilizar un monociclo de testosterona a altas dosis, pues está de la vil chingada. La verdad es que sí, en muchos sentidos responde a costos, a muchas cosas. Vayan y chequen el video, contexto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué haría yo? Muy bien, vamos a platicar desde este punto de vista. La primera, posiblemente yo me hubiera hecho estudios previos de perfil hormonal y los que te hiciste de perfil de salud, estoy seguro, quiero pensar que sí. Este, la otra, sobre todo también para checar tus niveles basales de estrógeno, tus niveles basales de progestogénicos, tus niveles basales de testosterona total. La libre es algo con lo que no te metes tanto, no hay factores que también están fuera de tu control, ¿no? Aunque definitivamente se va a alterar incrementando tu testosterona de forma exógena. Ahora, la otra, ¿por qué funciona, por qué pasa esto? Bueno, en algún punto también la discusión había sido con mis amigos, con el propio JC, en el respecto de que posiblemente la testo estaba muy sublosificada y es mucho más sencillo agarrar y decirte, mántate un chingo. Porque pues sí, llega a suceder que, por ejemplo, posiblemente dentro de la caja, ¿no? En la caja dice 250 miligramos, 300 miligramos, ¿ok? Y de esos posiblemente solo estás recibiendo como 150, 120, ¿no? Entonces agarras y dices, pues métete dos de esos y ya estás metiendo 250 a la semana, ¿no? Pero pues en la caja dice 600, ¿no? Desde la caja dice 600. Ahorita subes a 750 en caja, en papel. Pero pues en la realidad podríamos estar hablando de menos de 300, ¿no? O 310. Ok, eso es una posibilidad. Sin embargo, el problema viene aquí cuando estamos, este... Ya platicándolo desde el punto de vista de lo que ya dijiste hacia afuera. Pues hacia afuera se escuchó como me estoy metiendo 600 de testosterona. Ahora, existe un precedente de utilizar bases de testosterona por encima de tu TRT. Si no me voy a meter a decirte TRT y toda esta bola de cosas que yo hago los nuevos modelos porque pues sí está bien pinche raro para lo que se viene haciendo. Pero sí existe una base. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como ya lo había dicho mi compa acá, Slando, IFBB Pro Hondureño, él, por ejemplo, y esto es algo bastante visto entre varios profesionales y otros competidores, utilizar alrededor de 300 a 400 miligramos de testosterona. ¿Por qué? El estrógeno es algo que te hace bien también, ¿va? Una de las reglas de oro podría ser el estrógeno tan alto como lo toleres, ¿ok? ¿Por qué? Por efectos de homeóstasis y salud, tejido conectivo, tejidos de colágeno, como tu piel, tus tendones, bla, 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 fascias, ¿no? También aspectos de neurotransmisores, estado de ánimo, líbido, salud, sobre todo también salud neuroprotectora, perfil de lípidos, múltiples cosas. Incluso de esto existe un precedente por el cual el propio cromifeno es relativamente deseable en ciertos procesos, puesto que se ha observado una leve mejora en tu perfil lipídico por una acción, por una acción, por una potencial acción hepática que tiene, ¿va? Los estrógenos son buenos. Y algún alguien va a preguntar, ¿pero por qué el cromifeno? Pues los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, pues también pueden actuar como estrógenos en otros lados. Ok, sí existe, güey, sí existe un precedente de bases por encima de tu testosterona natural. Sin embargo, esta propia base, porque siendo franco, tú no eres un superhumano, güey, y si te hiciste los estudios previos de tus niveles basales de testosterona, hay una buena posibilidad de que tus niveles de testosterona estarían como mucho alimitrofe, ¿va? Por muy recio que estuvieras, por muy altas que las tuvieras, existe una normalidad. El crecimiento muscular es más que andrógenos, ¿no? Entonces, es muy poco probable que tu testosterona superara, güey, el limítrofe superior, ¿no?, de una escala, la que quieras utilizar, ¿va? No, no todos somos superhumanos. Entonces, este, esa es una. Entonces, todo lo que tenga a partir de ello debería dar una forma de resultado, ya sea que sea un 50%, o el doble del doble de este valor, todo este tipo de cosas, ¿no? Digamos, desde puntos de vista sencillos, pues, podremos platicar que cualquier cosa dentro de los, no lo sé, 125 miligramos semanales, teniendo en cuenta que una, que algo muy frecuente es mandar 250, este, de testosterona en antato quincenales, o de testosterona, bueno, estamos hablando, sin quitar estrés, lo siento, este, va a sonar, pues, para que sea rápido. Bueno, pues, cualquier cosa de 125 semanales, ¿no? De 125 semanales, todo lo que vaya, por ejemplo, ya hablando en términos de, no sé, subirlo a 200, o subirlo, este, a, o subirlo a 300, todo esto debería dar un resultado, ¿no? Sobre todo, hablando del término de que tú eres un natural con mucha experiencia, eres una persona que sabe entrenar. Uno de los principales problemas es el solventar, compensar, este, con masa bruta de anabólicos, todas las insuficiencias e incompetencias que se está utilizando. Eso es algo muy visto en México, ¿no? La verdad es que mientras más experto eres, dominando las variables de la dieta y el entrenamiento, de hecho, menos dosis necesitas. No me voy a meter con eso un chingo porque tarde o temprano va a ser una especie de, híjole, güey, yo utilizo 560 semanales en Blast. Y peso 100 kilos, puedes ir a meterte a mis redes a ver que no estoy vuelto un marrano, güey, ¿va? Entonces, este, pues sí, o sea, de alguna manera, pues yo soy, digamos, uno se va especializando y te vas volviendo más experto. En tu caso, que eres un natural en un muy buen nivel de desarrollo, posiblemente requieras menos. 600 sigue siendo un chingo. 600 sigue siendo como 4, de 4 a 6 veces tu valor hormonal normal, ¿va? Ahora, el problema viene. Es un andrógeno indiscriminado, como ya habíamos visto. Tiene efectos tanto en producción de glóbulos rojos, este tipo de eritropóyesis, que es algo bueno para algunas cosas, pero profundamente dañino para otras, güey. Sobre todo en aspectos crónicos. Tiene efectos, este, actúa y se comporta como dihidrotestosterona, aún en la ausencia de dihidrotestosterona. Cuando incrementas la dosis, por pura dosis, obtienes estos efectos. Esto puede pasar con casi cualquier esteroide. O sea, de hecho, siguen siendo esteroides anabólicos androgénicos y la selectividad se va perdiendo conforme incrementas la dosis. Esto es algo que también le pasa a los ARMS. Por eso los ARMS no valen madres. Porque dentro de ciertas dosis chiquitas, son altamente selectivos. Conforme vas incrementando, por masa bruta, se pierde el efecto. Van perdiendo selectividad. ¿Ok? Y te empiezas a enfrentar a toda la bola de problemas de esteroides anabólicos sin la misma potencia de esteroides anabólicos. Por eso no creo en los ARMS. Bueno, vamos a platicar de eso. Una vez que estamos hablando, por ejemplo, de estrógeno, pues sí, existe este precedente a través del cual hay bases de 400. ¿Por qué? Porque están utilizando más cosas. ¿Va? Existe una relación muy extraña, para mi parecer, pero ahí está, que llegan a bajar tus niveles de estrógeno. Conforme vas incrementando los sintéticos. Ya también estamos hablando de dosis. ¿Va? Pero para la mayoría de la convencionalidad, esto no aplica demasiado. Sin embargo, también existe otro factor muy importante. Efectos secundarios inmediatos. Y, digamos, las características de desarrollo de los mismos. Ginecomastia, que es el principal. Ok. Como ya lo había explicado, como, bueno, esto es una relación que existe, pero está muy bien explicada por el doctor Luis Macías en su manual. Por favor, vayan y chéquenlo. Luis Romar Mac. Fantástico coach. Él y médico. Él escribe un manual en el cual explica de una manera bastante hábil esta relación de que no nada más es el estrógeno, sino también la ausencia de andrógenos o la falta de estímulo por parte de andrógenos que tienen un estímulo que ataca el tejido mamario. Pues bueno, esto es importante. Él, por ejemplo, postula que, bueno, él postula que, de hecho, suficiente testosterona, dado que la piscina de aromatización es finita, no aromatizas proporcionalmente. Pues bueno, también el estímulo androgénico que existe a partir de la testosterona y de hidrotestosterona ataca este tejido. Por ende, no necesariamente te va a dar ginecomastia, aún sin utilizar protectores a dosis superficiológicas de testosterona. Sin embargo, esto no es una realidad para todos. Existen personas que aún que en ciclos convencionales, monociclos de testosterona, experimentan el problema de la ginecomastia. Esto también puede tener un asunto, una causal relacionada a aspectos genéticos de sensibilidad de los tejidos y todo esto es un desmadrito. Pero en esencia yo no confiaría en eso con testosterona. ¿En qué sí confiaría? Bueno, hay dos vertientes sencillas, ¿no? Ya establecimos que a partir de tu valor natural, todo debería aceptar cierta forma de resultado. Ya pusimos el hecho de que la testosterona es un andrógeno indiscriminado y que existen precedentes de los cuales requieres estrógeno. Entonces sí, ok, estrógeno. Muy bien. La otra, eres un natural que, de hecho, no necesita aumentar demasiado. Vas a ver cambios notorios por el hecho de que sabes entrenar. La práctica de los esteroides en bruto, de masa bruta de esteroides para solventar estos problemas, viene de entrenos con un volumen de trabajo muy mal planificado, altísimo, de mucho aislamiento, con muy poco énfasis, en casi cualquier precepto de sobrecarga progresiva. Lo único que te dicen es, haz 4 de 15, 4 de 6 de 15, 6 de 12, 6 de esto, de un solo grupo muscular o de muy poco o de demasiado aislamiento. En esencia requieren más andrógenos para recuperarse de eso mismo, porque además es mucho más difícil progresar y hacer progresiones en esos entornos por la misma fatiga sistémica incluso. Ok. Tú no. Tú sabes entrenar natural. Tú eres bueno entrenando natural. Entonces, como entrenas con pies y cabeza, es bastante probable que incluso no requieras incrementar tanto el volumen, sino la intensidad, y tal vez incluso agregar alguna forma de intensificador, de trabajo metabólico. Entonces, en tu caso, pues tal vez yo no iría con tantísimo, güey. Podrías, por ejemplo, dado que existe este asunto del estrógeno talanto, ¿cómo lo toleres? A partir de una base de testosterona, no lo sé, 250, ya estamos hablando en lo random. Si no te quieres ir a hacer los estudios, estarte checando 3, 4 veces a lo largo de 3 semanas, güey, durante la administración de testosterona y cómo afecta estos dos niveles en distintos momentos, eso está bien cabrón, güey. Pero, con una base de testosterona, volvemos a lo mismo. También estamos hablando exponencialmente a las dosis, ¿no? Una base de testosterona, yo iría posiblemente con 150 de testosterona que me ponga levemente, como tú te estás haciendo estos estudios, que me ponga levemente por encima del limítrofe. Y a partir de ahí, utilizaría esteroides menos, menos, este, menos problemáticos desde el punto de vista del estrógeno. Ahora, ¿qué esteroides utilizaría? No nandrolona. La nandrolona tiene, es toda una bronca de metabolitos, de riesgos potenciales, de hiperhidratación inútil y posiblemente dañina también. No utilizaría oxi, ni boldenona. Boldenona por específicamente nefrotóxico, y por su efecto en el hematocrito. Su efecto afecta mucho los valores sanguíneos de inmediato. Entonces, esto mismo que estábamos analizando en el estudio del efecto androgénico, en el conteo de células rojas, todo este tipo de cosas, pues, ¿qué crees? Existe selectividad de acción. Existen ciertos esteroides que son relativamente más selectivos. Todos pegan en todos lados, pero pegan con mayor fuerza en algún lugar. Es una manera súper simplista y súper estúpida de decirlo, pero para que me entiendan los que no son tan locos de eso, pues sí. Entonces, la boldenona tiene esta cualidad, la oximetalona también. Por ende, la oximetalona ha sido utilizada en anemia, güey, y de alguna manera existe una mayor variedad de osteoporosis, pero anemia, güey, por este mismo efecto relacionado al conteo de glóbulos rojos. La boldenona no tiene ya uso veterinario, entonces no nos metamos por ahí. Pero la oxi comparte esta particularidad del incrementar el conteo de glóbulos rojos, ¿va? Y obviamente, como todo buen esteroide oral, incrementa todos estos problemitas relacionados al perfil hipídico, pero, ok. Ya después hablaré de eso en Patreon, sobre los que se quieren suplementar con estrógeno oral y por qué no les va a salir. Pero, ok. Entonces, no oxi, no bolden, no deca. ¿Qué es lo que nos deja esto? Trembolona. Bueno, es algo pombuda, cabronamente condicional. Muy condicional y es un esteroide muy incomprendido. ¿Sale? Ahora, los que nos deja son dos, dos muy específicos que nunca nadie quiere tocar, por costosos y porque se les consideran malos ganadores. Hay que entender que tejido no es lo mismo que tamaño. Esteroides como el deca tienen la manía de meter mucha agua dentro de tus músculos y por eso dan estas ganancias dramáticas de tamaño, igual que la oximetalona. Todas esas ganancias siempre te lo dicen. Agua que se va. Pasa lo mismo con la testosterona. La testosterona tiene este mismo efecto. Intra y extracelular. Entonces, agua. Siendo muy franco, los cho... Estos que voy a mencionar, incluísime, por ejemplo, la boldenuna, ¿no? La boldenuna, yo la pondría a la par, en lo anecdótico, de potente, junto con el primovolán. Ahora, vamos a ver, podría decir primovolán, pero lo primero que van a salir en los comentarios es a decirme, ¿dónde primovolán verdadero? Y si está bien cabrón conseguir verdadero primovolán. Primovolán tiene excelente contexto, tan bueno. Tiene, por ejemplo, todo esto lo vamos a decidir, o yo lo decidí por oncología. ¿Sale? No te voy a decir, o sea, por ejemplo, vamos a ver, durante el tratamiento de oncología, antes de, mucho antes de estas, de toda otra gama de medicamentos, como en el caso de los CERMS, pues una de las principales líneas de tratamiento ha sido andrógenos. ¿Va? En esto, sí, definitivamente, se ha utilizado en androlona, testosterona, todos estos, y todos han tenido una forma de acción. ¿Sale? Sin embargo, los que han demostrado este mismo, este mismo, verga, ya me voy a estar chingadera. Han mostrado este mismo, este mismo resultado, mayor o menor medida, definitivamente mayor o menor medida. Ha sido, la metanolona, el primovolán, la drostanolona, el masterón. ¿Va? En todos los casos, han superado, por ejemplo, ha sido utilizada la androlona también. Sin embargo, la androlona, como ya te expliqué, tiene toda una gama de riesgos, inmediatos y posteriores, y bueno, inmediatos y a mediano plazo, que no convienen. ¿Ok? Y estos no. ¿Va? Es así de sencillo. Se han utilizado, y en la mayoría de los casos, por ejemplo, masterona ha sido, ha sido con este, definitivamente menos virilizante, y menos virilizante la metanolona, y la metanolona ha sido utilizada en, en dosis fuertes. Ahora, también hay que tener dos gramos de madre, para entender, que estamos hablando de cáncer, güey. Estamos hablando de enfermedades muy fuertes, en los cuales, pues, a nadie le importa un carajo, que te salga bigote, o te crezca el clítoris. La verdad es que lo que importa es que no te mueras. Pero, se puede dar una, pero te da cierta perspectiva y referencia al respecto, de cuánto puedes, de cuánto posiblemente menos androgénicas sean, en comparación con testosterona, que también ha sido utilizado. Al final de cuentas, todo esto ha sido, para atajar tejidos, hormonadependientes, como el cáncer de mama. Cáncer de mama, bueno, es un tejido de crecimiento descontrolado, ya sabes, gine, está emparentado. Entonces, estos cánceres hormonadependientes, también tienen esta cualidad, ¿no? De ser atacados por el tejido, por el, por los andrógenos. Entonces, se han utilizado estos. Porque tal vez, primo volando, muy difícil de conseguir, tiene sus propios problemas también, incluso durante mi recuperación de COVID, existían estos, que tal vez sería un poquito agresivo, con mis riñones. Y su contexto en anemia, también podría ser, que sea menos controlable. Te puedo decir desde la anécdota, no tanto desde, o sea, desde la evidencia, pues sí. Pero desde lo anecdótico, es mucho más fácil controlar, tomatocrito, y tus factores, y tus factores, y tus factores sanguíneos de riesgo, como trombosis, y todo este tipo de cosas. Este, es más fácil controlarlos, desde el punto de vista, del, del masterón, del masterón, y el primo volando. Ahora, el uso de, el mayor contexto en usos, mayor contexto médico de anemia, del primo volando, posiblemente lo haga levemente menos que ideal. Sin embargo, este mismo contexto, también lo hace mejor, en términos anabólicos. Yo te puedo decir desde la anécdota, que es levemente más potente, creador de músculo, que el masterón. Masterón no es malo, va. Masterón, masterón, masterón ataca de forma también el tejido mamario. Ok. Bueno, estos aspectitos de selectividad, que yo expliqué anteriormente, como lo del conteo de glóbulos rojos, y todo ese tipo de cosas, lo puedes ir ligando con el estudio, del conteo de glóbulos rojos de testosterona, como la testosterona, le afecta a una, este, indiferente de la de hidrotestosterona. Estos efectos selectivos son importantes. Entonces, desde lo lingóptico, te puedo decir que esos valores en línea son mucho más fáciles de, mucho más fáciles de controlar. Ahora, perfil de lípidos. Tiene muchos componentes relacionados, este, genéticos, este, ambientales, dietarios, pero sobre todo, ya también es un asunto de mayor de, pues, sigues usando anabólicos, güey. De alguna manera, va a empeorar. ¿Existen maneras de paliarlo? Sí. Este, nosotros que, bueno, vamos a lo que nos truje. Entonces, sí, posiblemente, bueno, yo iría con Masterón porque no sé cómo sea la disponibilidad, este, en tu país, pero sí, Masterón definitivamente es muchísimo más, este, muchísimo más disponible en la mayoría de los países que yo sepa, versus Primo Volan, que es una de las materias primas más costosas. Iría con tu base de testosterona, yo tal vez no iría con la de 400, iría con la de, con la de 200, 250, y a partir de ahí iría haciendo leves incrementos a lo largo de cada cinco semanas de 100 miligramos semanales de Masterón hasta máximo llegar a los 600 en tu caso. Y, pero serían, estamos hablando de un ciclo relativamente largo, no sé cuánto vaya a durar tu ciclo. Ahora, el problema viene también del asunto del manejo de estrógeno. De una vez les voy diciendo que Arimidex no tiene ni madres que hacer en un ciclo, los inhibidores de aromataza no tienen nada que hacer en un ciclo, porque no estás tú ahí para estarte checando que tu estrógeno no baje demasiado. Esto es de ahí donde empiezan los síntomas, los síntomas problemáticos. Hasta dolores de rodilla te pueden dar, pasando por falta de energía, falta de líbido, empeoramiento todavía aún mayor del perfil lipídico. Bueno, tamoxifeno, ¿cuál viene siendo el problema con este güey? Que estos cabrones, porque son moduladores selectivos de receptores estrogénicos, en algunos lugares bloquean la acción estrogénica, pero en otros actúan como estrógeno, como lo que había dicho del clomifeno. Bueno, entonces lo que va a pasar aquí es que van a incrementar tu carga estrogénica. Ahora vamos a hablar de cargas totales. Existe carga androgénica y carga estrogénica. Al final de cuentas, independientemente de lo que utilices, vas a tener carga androgénica alta, independientemente de la selectividad. ¿Va? Pasa lo mismo con estos estrógenos, ¿no? Con estos moduladores selectivos de receptores estrogénicos, van a incrementar de alguna manera tu carga estrogénica, lo cual va a dar como resultado un incremento en tus niveles de prolactina, güey. Ahora, no sé qué tan disponibles sean los medicamentos en España. Las ergolinas tienen un problemita que están siendo investigadas por daños, este, por daños cardíacos. Mi favorito, porque también tiene mucho contexto de uso off-the-counter, o sea, automedicado, para múltiples, para múltiples grupos, güey, podría ser, este, ya sea, incluso para, para uso de antidepresivos. Gente que toma estas cosas de forma crónica, tienden a tomar también para mi pexol, porque tiene un perfil de riesgo, bueno, porque tiene un perfil de uso relativamente tranquilo, güey, o sea, relativamente menos, menos incómodo que otros. ¿Por qué? Porque los antidepresivos, güey, incrementan tus niveles de serotonina, lo cual también puede bajar tu líbido, darte disfunciones sexuales, cambiarte el ánimo, entonces se utilizan estos agonistas dopaminérgicos para balancearlo. Dopamina. Bueno, usos crónicos, ¿ok? Incluso se ha visto que de hecho puede cambiar tu comportamiento sexual a la, digamos, disminuye el periodo refractario, lo cual puede ser que ahora sí que el espacio entre rounds de, y, 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 y sea menor, puede incrementar tu líbido, puede hacer varias cosas, pero también puede, puede, puede también afectar algunos aspectos. Apostadores, si te gusta apostar, si te gusta ser impulsivo, no, 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 no lo recomiendo muy caro. Ahora, para mi pexol, pero si no hay, que es algo que llega a suceder, eh, existen, existen, existe evidencia que dice que la L-Dopa, tiene un efecto definitivamente no, no del mismo calibre que una criptina, güey, que estos medicamentos específicos, ¿verdad? Pero la L-Dopa, yo iría con algo como mínimo 500 miligramos cada 4 o 6 veces, cada, cada 4 o 6 horas. Esto tiene, esto tiene buenos, esto podría tener un efecto benéfico. Con algunos, algunos diferirán conmigo con respecto a la dosificación, pero la verdad es que sí, yo iría con, con eso, al menos 500 miligramos tres veces al día, güey, va, tendrá un efecto menor si estás utilizando tamoxifeno en cuanto a tus niveles de prolactina. ¿Por qué es importante? Porque a pesar de que la prolactina no es precisamente como este gran ultra agente causador de gine, sí afecta en el aspecto de la supresión. Sí, sí contribuye muy machín. De hecho, si tuvieras para estarte haciendo estudios a cada rato, checar tus niveles de estrógeno, bla, 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 con este, con este factor, con este factor constante de la testosterona exógena, pues la verdad es que sí, en muchos sentidos, este, por ejemplo, la hiperprolactinemia, güey, a mucha gente le va muy bien y mucho mejor utilizando un inhibidor de aromataza. Sin embargo, como ya les expliqué, no tienen ustedes nada que hacer, sobre todo si no tienen para estar invirtiendo en los estudios, güey, si les da flojera, todo este tipo de cosas, no lo hagan. Mejor váyanse con el tamoxifeno y los antagonistas dopaminérgicos, güey. La verdad es que yo iría por esa, ¿va? Yo fui por esa, María, más de una vez. ¿Sale? Espero esto haya quedado relativamente claro en cualquiera de los casos, obviamente a los de la zona de miembros, les responderé sus dudas, a la gente del Patreon les responderé más dudas, si lo desean, ahondaré un poco más en los temas, seré un poco más específico, pero este pinche video ya va para 25 minutos, ¿va? Alex, lamento que habíamos iniciado con el pie izquierdo, también yo ya soy un pinche adultito, yo también ya tal vez, tal vez no debí haber visto hasta dónde picamos, tal vez no debímos ambos ver hasta dónde nos picamos las costillas, porque somos unos idiotas, güey. Generación del internet, foros y todo tipo de cosas, respondes al teclado nada más por echar mugre, ¿sale? Cuídense un chingo, jomitos, esto fue el Roy explicando qué haría yo si fuera James Roca, Alex Roca.